Hola y bienvenidos al segundo capítulo de esta serie Estamos aquí tal vez en busca de Kengar, es decir de Ghastlyss Estamos aquí en Silent Hill No, mentira, estamos aquí en el parque Ojin Pero parece Silent Hill con la neblina que hay Y la neblina en la mierda Así que nuestra misión va a ser encontrar Ghastlyss Por todo este lugar Aquí es donde vamos a pasar el día Encontrando Ghastlyss, miren está lleno de Ghastlyss Está llenísimo Bueno, para empezar el día también completando el Pokédex Lo que vamos a hacer es evolucionar a un Machamp que tengo yo Es un Machoke de mil y algo Así que va a salir demasiado potente Ojalá que sea uno de los más potentes Tenemos aquí a mi Machoke ¿Cómo se llama? A mi Machoke de mil y o vamos a evolucionar Evolucionando, claro que sí Qué emoción evolucionar un Machoke Bueno, pero al fin tenemos un Machamp Completando el Pokédex así, aún más Y es un... Mil quinientos, mil quinientos Perfecto ese Mach en mil quinientos Yes Tenemos un Pokémon para evolucionar ahora Tenemos un Krabi para completar el Pokédex Mientras no nos salen Ghastlyss Así que vamos a ver lo que sale con este Krabi Ahí sí, lo vamos a evolucionar Claro, está Está evolucionando Y evolucionó en un... Kingler Perfecto Eso no lo teníamos Completando el Pokédex Aparte del Ghastlyss o el Oaken Ghast Y de cuánto nos salió Ojalá que sea de mil nueve Bien Bastante, bastante bien Así que... Vamos a seguir con la búsqueda Empezamos bien Nos vamos a adentrar Nos vamos a adentrar a ese bosque Que parece misterioso Ahí deberían estar Ghastlyss Yo creo, ¿no? Si fuera un fantasma Por lo menos yo Yo estaría ahí, ¿o no? Yo creo que sí Me adentrí al bosque Donde lo habíamos visto a lo lejos Y encontré como un pantano Acá dentro del Parque O'Higgins Yo no había venido nunca a esta parte Del Parque O'Higgins Y ahora estoy cruzando un puente Cuidado que se me cae la cámara Y hasta ahí no me ha llegado No, no, pero... Y bueno, la mala noticia es que no podía encontrar Ning... Que desprecioso No, en verdad Más o menos feo Pero vamos a ver A lo mejor encontramos algo bueno Así que seguiremos la aventura Hasta ahora no hemos encontrado Ningún Ghastly Sin embargo Esta parece que Esto es un nido De... De Onyx He encontrado muchísimo Muchísimos Onyx Y no sé para qué En verdad no quiero Onyx Mira, aquí Me acaba de salir uno Aquí Y... No sé para qué Si en verdad Nadie ha ocupado Onyx Para ganar gimnasios Maldito Onyx Bueno, hasta que saque El Ghastlyx Claro está Me acabo de caminar Hace literalmente Cinco pasos Del otro Onyx Y aparece Otro puto Onyx Yo quiero Ghastly Mierda Ghastlyx Hace un frío De cagarse Pero de cagarse Estaba acá alrededor De una hora Y no he encontrado Absolutamente Ningún Ghastly Así que Si es que Seguimos así En media hora más Iré a buscar Otra cosa Que tengo para hoy día Otro plan Lo tenía preparado Por si acaso Y iba a ser igual De entretenido Vamos a ver Que pasa Bueno No salió Ningún Ghastly Pero me quedan 200 metros Para abrir un huevo De 10 kilómetros Así que Voy a abrirlo acá Y luego Iríamos a buscar Nidos de otros Pokémon Ojalá que me salgan Conozco Me han dicho Uno de Scyther Y uno de Jinx Vamos a probar Vamos a probar los dos Y vamos a ver Que pasa Para lo menos Para salvar a alguien En este capítulo Porque esos dos No los tengo Y son huecos En el Pokédex Que hay que llenar El huevo se está abriendo El huevo se está Está abriendo Vamos a ver Que es Vamos a ver Que es Es un Puto Magmar Puta Puta Weón 10 kilómetros Por esa hueva Y aparte Que nunca me salen Un huevo de 10 kilómetros Un fracaso Esta sesión Por ahora Un fracaso Esta salida Bueno Ahora nos vamos A los nidos de Scyther A ver que pasa Nos vemos en un rato He llegado El supuesto Nido de Scyther En el En el ¿Cómo se llama esto? En el Museo de las Bellas Artes Y vamos a ver Que encontramos Encontramos uno Para el Pokédex Luego nos iremos A buscar gyms Y cosas así Para completar Además Hacer un Lograr algo Porque Lo de los Gashley Fue un completo fracaso Estamos aquí En el Museo de las Bellas Artes Y el Parque Forestal Un parque gigantesco Así que por ahí Deben estar los Scyther Más o menos por ahí Yo creo Así que Ojalá nos vayamos con uno No hemos tenido mucha suerte Pero lo que me estaba rindiendo De encontrar Scyther Encontré Un puto Class Bable Y hay que agarrarlo Voy a agarrarlo A ver Esperen A ver Que de acá No lo puedo chuntar Déjame arreglar Agarrarlo Y nos vemos Le he tirado la Ultra Ball Acá está Se está agarrando Uno Dos Tres Bien Class Bable Otro Pokémon Para el Pokédex Así que vamos completando Vamos avanzando No fue un Scyther Pero fue un Class Bable Así que Ya llevamos tres hoy día Creo tres Pokémon Para el Pokédex Así que vamos a seguir avanzando Voy a seguir caminando Y está Raja Hemos vuelto Y estamos aquí En una plaza Como pueden ver Bueno ¿Qué es lo que pasó? Les cuento Mientras estaba En la micro De volviendo a mi casa Después de haber Asumido Que en el nido De Scyther No iba a salir Ningún Scyther Y Salió un Scyther Salió un puto Scyther En la micro Me bajé en la micro Corriendo Así que Me bajé Salió a buscarlo Y lo encontré Y bueno Ahora lo deben estar Viendo en la pantalla Y ahora acá estoy En una plaza Donde supuestamente Salen jeans O sea Que es un nido De jeans Así que Voy a intentar Encontrar uno Y si no Ya Creo que con esto Acabamos El capítulo O sea He estado aquí Todo el día Desde las nueve De la mañana Y ahora son Las dos de la tarde Estoy muy muy cansado Así que Le voy a dar media hora Que aparezca un jeans Y si no Para casa ¿Dónde estás jeans? ¿Dónde estás jeans? Porque que estés por ahí Me bajó a una persona ¿Qué? Hola y bienvenidos A la parte final De mi video Bueno Estoy aquí Para explicarles Que es lo que pasó La verdad Es que no encontré Ningún jeans Y bueno Mientras que hablo Obviamente Voy a poner Unas evoluciones Como por aquí Por aquí Para que se entretengan Bueno La cosa es que Justo hoy día Justo hoy día Sí A Niantic Se le ocurrió Cambiar los nidos De Pokémon ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es un nido? Para que no se hagan Un nido Es un lugar donde Típicamente sale Ese Pokémon Sale un Pokémon En específico Por ejemplo Cuando fui a buscar A Drouzis Ese parque centenario Era un nido De Drouzis Y por eso En ese lugar Salían Drouzis Todo el rato ¿Qué es lo que pasa? Que justo Justo el día Que fui a buscar Los Scytheres Los Gasly Y los jeans Cambiaron los nidos Y quiere decir Que en ese lugar Donde aparecían Esos Pokémon Ahora ya no aparecen Esos Pokémon Y aparecen otros Entonces Por eso fue tan difícil Tuve mucha suerte Encontrar el Scytheres Y no encontré Ningún jeans Sin embargo Evolucioné a estos Que están viendo Aquí en pantalla Y bueno Para la otra Voy a intentar Que no me cambien Los nidos Pero bueno Aparte de eso Fue una cacería exitosa Encontré Varias cosas buenas Evolucioné Varias cosas buenas Y fue un día Bastante chistoso Así que Nos vemos en la próxima Cacería de Pokémon GO Para completar el Pokédex Que ya llegamos A 99 Pokémon Nos vemos en el próximo capítulo Chao